...de volver hasta tres días después de que el Partido Popular fórmula esa pregunta en el pleno, ¿es cierto o es cierto? Vamos a ver, yo creo que el pasado jueves el concejal estaba aquí sentado conmigo y a preguntas de ustedes ya les contestó lo que tenía que decir. Lo cierto es que cuando un concejal cambia su relación contractual con la Administración Municipal, pues hay un periodo de ajuste. Y hay que hacer una liquidación que puede ser favorable al concejal o desfavorable. En este caso, el concejal, en cuanto ha tenido la información de que esa cifra era desfavorable a él, lo que ha hecho es proceder a regularizar la situación, ha hecho lo que tenía que hacer y no hay más que decir. No sé si hay alguna pregunta más.